¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Vale, bueno chicos, chicas, ha sido un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros. Nos veremos pronto. Gracias por todo, gracias por todo, Judith. ¡Buenvenidos! Me voy con los avisos. Disfrutad la última función. ¡30 segundos! ¡Prevenidos, chicos, que nos vamos! ¡Prevenidos, Juan Carlos! Y... espera para el busito... ¡Go! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Prevenido! ¡Vamos con cofre! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Vamos! Señoras y señores, dicho de otra manera, están aquí dispuestos a mirar al otro lado de la sala, el lugar en el que yo vivo. Por eso, para agradecerle su visita, he decidido cruzar la puerta que separa a nuestros mundos. ¡Vamos! ¡A partir de esta noche, todos! ¡Go! Buenas tardes y bienvenidos. En aquella época yo criaba peces. ¡Go! La noche, para poner las luces, los perfecimientos fosfodescentes se envolvían en mis sueños con sus simuosos movimientos. Si algo me dicen prevenido, aquí, la ayuda de todos nosotros es posible que no encuentre. ¡Go! Prevenido americana. Abrimos americana. Prevenido, Juan Carlos. ¡Go! Prevenido cañones. Dentro cañones. Prevenido, Juan Carlos. ¡Go! Prevenido. ¡Go! ¡Blackout! ¡Go! ¡Vámonos! Prevenido, Juan Carlos. ¡Go! Prevenido cañones. Prevenido, Juan Carlos. ¡Go! Prevenido, Juan Carlos. ¡Go! 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 ¡Para venido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Go! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Blackout! ¡Go! ¡Prevenido para cerrar Americana! ¡Cerramos Americana! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡El siguiente paso Americana hasta la Marca Roja! ¡Prevenido Americana hasta la Marca Roja! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Vale! ¡Prevenido para cerrar Americana! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Dale, Juan Carlos! ¡Cerramos Americana! ¡Go, Juan Carlos! ¡Prevenido Cañones! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Go! ¡Cerramos, Americana! ¡Club de trabajo! ¡Abrimos fondo! ¡Abrimos fondo ahora! ¡Go! ¡Y Blackout! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Go, Juan Carlos! ¡Abrimos Americana! ¡Go, Juan Carlos! ¡Prevenido Cañones! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! 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 ¡Prevenido! ¡Go! ¡Fuera Cañones! ¡Despacito! ¡Go! ¡Go, Juan Carlos! ¡Go! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Prevenido, Blackout! ¡Señores! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Go! ¡Go! ¡Prevenido para volver! ¡Go! 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 ¡Vámonos! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Pero hay un tío ahí! ¡Go, Juan Carlos! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Había alguien justo detrás! ¡No podía meter luz ahí! ¡Prevenido Cañones! ¡Vale! ¡Que es nuestra mejor habilidad! ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Poder hacerse! ¡Así! ¡Y todos los objetos han sido higienizados! ¡Vale! ¡O sea que todo es muy tranquilo! ¡Pero hay un señal expiratorio! ¡Pero hay un señal expiratorio! ¡Porque aunque todo el público... ¡Prevenido, Juan Carlos! ¡Prevenido para quitar Cañones! ¡Vale! ¡Pero te muevas de aquí y disfrútalo! ¡Vale! ¡Tú has dibujado para mí! ¡Ahora yo voy a dibujar para ti! ¡Mute! ¡Go! ¡Fuera, Cañones! ¡Go! ¡Perfecto! ¡Prevenido! ¡Esta pelota y yo hemos volado! ¡La vida es muy corta! ¡Go! ¡No hay un minuto para los niños! ¡Prevenido, niño! ¡Dentro, niño! ¡Prevenido, Cañones y chalas! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Go! ¡Go! ¡Prevenido! ¡Go! ¡Prevenido! ¡Go! ¡Prevenido! ¡Go! ¡Dentro, deshala! ¡Vámonos! 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 Prevenido, Jocados. Prevenido, Cañones. Abajo, instala con corte. ¡Go! Dentro, Cañones. ¡Diego, tío Elena! Es casualidad porque estoy hablando de uno de los mejores cartomagos que hay en el planeta. Se llama Dani Daorti y este festival me gustaría que fuera un poco reflejo también de esta nueva magia que hemos vivido. Si yo hace un año os digo, el próximo artista no está presente, no está aquí, pero os va a sorprender a distancia. Me llamaríais loco seguramente, pero después de todo lo que hemos vivido, creo que vais a disfrutar mucho lo que vais a ver. Todos hemos cambiado un poquito y ha surgido esta nueva magia que quiero que disfrutéis a distancia. Vamos a conectar, a intentar chicos conectar con tecnología, con Dani Daorti, que está en Estepona, en Villacas. ¡Ahí está! ¡Dani! ¡Dani Daorti! ¡Qué interesante! ¡Dani! ¡Dani Daorti! ¡Dani Daorti! ¡Go! ¡Prevenido para quitar cañones! ¡Prevenido Juan Carlos! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Fußito! ¡Prevenido Juan Carlos! ¡Go! ¡Fuera! ¡Prevenido Cañones! ¡Prevenido Juan Carlos! ¡Go! Go 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 Prevenido Blancao, señores Prevenido Juan Carlos Go Prevenido para volver Go, volvemos Un poquito de salas Juan Carlos Prevenido para irnos, señores Prevenido Juan Carlos Go, vámonos Prevenido Juan Carlos Go ¿Dónde está mi llave? Prevenido Juan Carlos A lo mejor Como las de la canción Está en el corno de la imagen Go Prevenido Juan Carlos Otra vez Nuestra mañana Nuestra mañana Prevenido Prevenido Go Go Prevenido Juan Carlos Un poquito de salas con la tracuera ¿Vale? Prevenido Go Go Prevenido Prevenido Go Prevenido Prevenido Go 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 Prevenido Go Go. Prevenido. Go. Prevenido. Go. Go. Prevenido. Go. Prevenido. Go. Prevenido. Go. 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 Vámonos. Estamos fuera. Alejandro. Go. Go. Prevenido. Go. 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 Prevenido. Go. 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 Club de Salah. Bien. Muchachos. Bien. Buenísima. Última función. ¡Mete Dani! ¡Mete Dani! ¡Ahí estamos! ¡Go! ¡Perovenido Juan Carlos! ¡Go! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Buen momento! Por favor, permanece en tu asiento hasta que el personal de sala dé las indicaciones de salud. Muchas gracias a todos, ha sido fantástico, un año más, gracias. Gracias Cañones, gracias chicos, gracias Judith, gracias Gaby. Gracias Juan Carlos. Gracias Tencho. Enhorabuena a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!